No solo la falta de infraestructura educativa o la falta de docentes son los problemas de la educación en la región, sino también las denuncias de tocamientos indebidos o acoso hacia los estudiantes. Cada vez han sido más crecientes las denuncias de este tipo y que nunca han terminado en sanciones según las denunciantes. Precisamente ante las constantes denuncias de este tipo es que el director regional de educación, Juan Orlando Vargas Rojas, se reunió con los representantes del Frente de Defensa de los Padres de Familia para tratar, entre otros puntos, el tema del acoso en los colegios. En el tema de acoso, el primer punto que vamos a ir haciendo llegar, si hubiera qué denuncias, qué documentos tienen para que nosotros, aquí están tres abogados, están tomando nota, vamos a hacer un acta, en forma muy cuidadosa, presentan a denunciar el documento, de tal forma que nos permita tener toda la información y poder tomar acción. Varios han sido los casos presentados que necesitan reabrir e iniciar una nueva investigación, ya que desde el auge del San Martín, todos los casos denunciados han sido archivados, indicando que no da a lugar los procesos administrativos contra los acusados. Todos los casos son archivados. Yo quisiera pedirle al director regional que pida qué casos realmente ellos han destituido o les han hecho algo a algún profesor. Nada, nada, hasta el día de hoy, que se sepan, no hacen nada. Procesos administrativos es un cero a la izquierda. Porque nosotros, ya he presentado maltratos físicos, psicológicos a los niños, y porque dicen tres versiones diferentes, los niños son archivados. Qué coincidencia y casualidad de que todos estos niños tienen tres versiones diferentes. ¿Qué quiere decir entonces que se estaría, en cierta medida, tapando todos estos actos de corrupción? ¿O hay algo más que de repente se podría mirar hacia el fondo por la cual estos docentes salen libres de acá de la UCEA? Claro, yo pensaría que no trabajan y aparte de eso, aparte de eso, ya el pueblo sabe por qué no procede o por qué no avanza una cosa, tanto en los procesos administrativos, tanto en el Poder Judicial, tanto en la Fiscalía, todo, 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 no avanzan los papeles. Pero quien sigue firme en su propósito de buscar y llegar a la verdad es la ciudadana Domitila Aguilar Soriano, quien no se da por vencida y procede con la denuncia contra el docente Wilson Russell García Tenazoa, a quien acusa de actos contrarios contra el pudor en menor de 14 años, tocamientos indebidos hacia su menor hija de iniciales KRA, a pesar que la UGEL San Martín emite una resolución directoral número 0329-2018 que resuelve en su artículo primero, no amerita instaurar proceso administrativo en contra del profesor Wilson Russell García Tenazoa. En consecuencia, archívese el presente caso. En la UGEL prácticamente ahí nos cierran las puertas. Una persona cuando es humilde, pobre, nos cierran las puertas, nos dan importancia. Uno hay que tener plata o ser categoría grande, conocido, para que recién nos den importancia. Yo me he ido a la UGEL muchas veces, mucho por eso, a pedir que me apoyen con una psicóloga para mi hija, porque mi hija dormía, comía, dormía, comía, dormía, comía, eso era, no quería despertarse. Vi a mi hermano que llegaba, mi hermano, tengo un hermano que trabaja en el banco, venía, todos los días venía él. Venía, se tapaba la cabeza, corría a su cama. Psicológicamente, mentalmente, psicológicamente estaba mal. Desde ahí está comprado por la corrupción de ahí de la misma UGEL. Y se le he dicho al mismo que en la entrevista que tuvimos ayer, un percance y una reunión, el profesor Esdrubal y yo permitía que me escuche, nunca me escuchaba. Me miraba, salía, entraba y listo, nada más. Nunca nos dan una esperanza, una explicación que uno se les cuente nuestro problema, nada. Aguilar Soriano cuestiona, además, el examen psicológico practicado a su menor hija en la UGEL San Martín, que dice, existe una evaluación psicológica, la cual menciona que el docente presenta capacidad para sus relaciones interpersonales, presenta coherencia en relación a sus ideas y pensamientos, y que no se evidencia presencia de indicadores perturbadores de su orientación y preferencia sexual. Por otro lado, el examen psicológico de la menor concluye que presenta conductas estereotipadas, trastorno alimenticio, trastorno de sueño, enuresis, trastorno de ansiedad, presenta incoherencia en relación a sus ideas y pensamientos, hechos que se corroboran con la manifestación de la menor, presenta acciones motivadas por su desarrollo personal y su relación con la figura materna, comportándose de modo sumiso frente a la madre. Justamente sale diciendo que mi hija ha dado tres versiones, una sola versión tuvo con el psicólogo del señor, supuestamente la cual tengo entendido que no es buen psicólogo, porque la señora coordinadora de la corrupción de CONAN de Lima, ella le conoce al señor, que no es un profesional psicólogo, simplemente es una persona por apoyo, tantas amistades de ahí, tremenda corrupción que hay, lo ponen como psicólogo, pero no. Y la cual la señorita Karen también me ha visto la situación como estoy de mi hija, también lo ha puesto, me cerraba las puertas, he chocado muchas veces con ella, verbalmente hasta mandado a sacar con el vigilante, porque yo reclamaba mi derecho como madre, me dijo, yo no te puedo dar más alcance, más información, porque no es el hecho tuyo, pero yo como madre estoy respaldando a mi hija. Para la UGEL San Martín el caso está cerrado y archivado, pero este problema continúa en el Poder Judicial. En una primera audiencia del primer juzgado especializado de familia de Tarapoto, el denunciado se ha defendido, diciendo que no es verdad los hechos que se le imputan, ya que el día de los hechos no se encontraba solo en casa, estaba su señora y su suegra, por lo que dijo no entender por qué la niña les indica dichos hechos. Pero a pesar de ello, el Ministerio Público dispuso algunas medidas de prevención, la de brindar medidas de protección inmediata a favor de la menor. Garantías personales que debería brindar la Policía Nacional de la Comisaría del Sector a la menor, presunta agraviada. Impedimento de acercamiento o proximidad del denunciado. Wilson Russell García Tenazoa a la menor. Además, mediante disposición fiscal número 03 del 24 de enero del 2019, dispone ampliar el plazo de investigación preliminar por 60 días más en sede fiscal, contra Wilson Russell García Tenazoa, por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contrarios al pudor en menores de 14 años, en agravio de la menor de iniciales K.R.A. de 9 años, diligencias que continúan hasta hoy su curso. En Foques intentó en reiteradas oportunidades ubicar al docente aludido para recibir su opinión sobre este delicado tema. Lo buscamos en el Colegio Ángel Custodio García, no lo encontramos. Tampoco en su vivienda, ubicada en la cuadra 11 del Girón Bolognesi, partido alto con resultados negativos. Pero, ¿cuáles son las determinaciones adoptadas frente a este tema por los funcionarios de la UGEL San Martín? Desde el área de personal, a fin de garantizar la seguridad de la menor, que dicho sea de paso, seguirá estudiando en el Colegio Ángel Custodio García Ramírez. En el caso puntual del señor Russell, nosotros el día de hoy estamos disponiendo que el señor deba ser rotado, o sea, vía la modalidad de acción de personal, a otra institución educativa. Teniendo en cuenta que, bueno, hay un documento que no amerita la instalación del proceso administrativo, lamentablemente, así lo dice, ¿no? Pero nosotros no podemos exponer a nuestros alumnos ante este tipo de problemas. Y la garantía es de que nuestros alumnos, nuestros menores, nuestros estudiantes, es la razón de ser de esta institución. Por lo tanto, repito, tenemos directivas específicas de que debemos garantizar de que en este caso el profesor no tenga que ir a esa institución educativa. Entonces, nosotros ya el día de hoy disponemos, en la hora de la tarde, a qué colegio va a ir, con la finalidad de que otra persona vaya a cubrir ese espacio que se genere por la salida del señor, y seguir el proceso correspondiente, porque tiene una denuncia judicial en proceso, donde el señor está impedido de acercarse a 200 metros de esta menor, que le ha denunciado al profesor. Entonces, seguirá su proceso, él tendrá que responder por estos actos. Saludamos la decisión del Ministerio Público de seguir investigando este tema. Y solo esperamos que se llegue a la verdad. Y si se cometió el delito, que se sancione con todo el peso de la ley.